¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén recontra, recontra bien. Si estás pasando por primera vez por este canal, mi nombre es Raquel. Y pues hoy les voy a compartir, como podrán ver en el título de hoy, voy a compartirles la rutina de mi bebé. Antes de comenzar, chicas, quería decirles que esta rutina que les voy a mostrar en un momento, no es siempre así. O sea, todos los días no es igual. Hay días que salimos con mi bebé, hay días que nos quedamos en casa. Algunos días se duerme más temprano, algunos días se duerme muy tarde. Y también en el baño, por ejemplo. A veces lo baño muy tarde, a veces lo baño así como que un poco más temprano. Depende al día, pues, ¿no? Pero como aquí en los Estados Unidos todavía estamos verano, la verdad yo creo que en verano es donde hay más actividades. Te puedes ir al lago, te puedes ir a la playa, te puedes ir al parque, incluso sacarlo afuera de la casa y caminar, qué sé yo. En el frío la verdad es como que un poco más complicado porque aquí el clima es espantoso, o sea, demasiado frío. Que todo el mundo creo que para en casa. Este verano estoy aprovechando al máximo con mi bebé. Él tiene ya 16 meses. Ya a esa edad como que los bebés se ponen más divertidos. Así que hay más cositas como para hacer con él. Y pues chicas, este video es muy especial ya que estoy haciendo una colaboración con una linda mamá y vecina. Digo vecina porque yo soy peruana y ella es chilena. Así que estamos como cerca, aunque yo no viva ya en Perú, pero igual. Ella tiene una hermosa bebé de 8 mesecitos. Y hace poco creo que miré en Instagram, yagatea y todo. Está súper linda su bebé. Ella les va a estar compartiendo la rutina de su bebé en la mañana. Y yo la voy a compartir como que tarde y noche, podría decirlo. Y pues, para que la conozcan un poquito más, aquí les voy a dejar un videíto. Hola, hola a todos hermosos. Yo soy Tamara. Y obviamente no me conocen. Pero soy del canal HiTami. Y estoy aquí en el canal de la súper mamá. Para invitarla a que se pasen por mi canal. Allá van a estar todas súper bienvenidas y súper bien recibidas. Así que no olviden pasarse por allá. Allá van a poder encontrar videos de vlogs, algunas recetas, todo el seguimiento de mi embarazo, los síntomas que tuve, mi historia con la lactancia, mi parto y muchísimas cosas más. Entre vlogs y infinidad de cosas. Así que están todas súper invitadas a pasarse por allá. Y yo las voy a estar esperando. Les mando un besito y nos vemos. Bye. Chicas, terminando de ver este videíto, obviamente, las invito a que pasen por allá. Aquí en la cajita de información voy a dejar el link de su canal para que se vean directo, directo. Y pues, si te gusta su contenido, se suscriban y le den su apoyo. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, la rutina tarde-noche de mi bebé empieza ya que él terminó de almorzar y pues se despertó de su siesta, de su grande siesta. Más o menos como a las 5 o 6 de la tarde, cuando se baja el sol, nosotros lo llevamos al parque. Esto es una de las actividades que les quería mostrar que hacemos con él, ya que a él le encanta muchísimo, muchísimo el columbio. Siempre que lo llevamos al parque tratamos de dejarlo así como que un poco libre, digámoslo así, ya que está en la casa siempre conmigo, siempre lo estoy cuidando, siempre lo estoy mirando. Y pues aquí en el parque, como es grande el área, él puede caminar hasta donde él quiera y obviamente estoy chequeando lo de lejitos, pero ahí lo dejo ser libre, chicas. Y él de verdad lo disfruta mucho. Este día recuerdo que encontró su primera amiguita en el parque. Me encantó muchísimo verlo ahí como un niño grande jugando. Hora de despedirse. Esto es otra de las actividades que hago para mi bebé y pues hoy decidí sacar la piscinita, llenarla y pues hacer que mi hijo ahí juegue un rato, chapotee un rato. Esto es una de las cosas que él ha estado haciendo más en este verano, ya que estoy, como les dije al comienzo, aprovechando, aprovechando al máximo el calorzote que hace. Y pues aquí aprovechando en darle un snack. En este caso le di manzana con mantequilla de maní que a él le encanta y pues saliendo de la piscinita le cae perfecto. Como ven ahí su carita de felicidad. Aquí ya estamos dentro de la casa y pues como verán Noah sigue activo, sigue jugando y pues mejor para mí porque así puedo preparar la cena. Hay días que mi bebé solo en las noches come como que un plato de avena, a veces le doy como que una gran decena se podría decir. Es depende del día, de cómo almorzó y todo eso. Y pues hoy le preparé un pancito con palta, también huevito y alguna frutita que fue papaya y blueberries. Lo último que hago con mi bebé en el día es bañarlo. La verdad el baño para ellos es súper importante, aparte de que huelen rico y estén limpiecitos. A ellos les relaja muchísimo. Como les dije aquí estamos verano y pues la verdad no tengo ningún problema en bañarlo tarde, no importa. Probablemente cuando estemos en invierno la rutina del baño cambiará un poco. Siempre que lo baño también aprovecho en lavarle los dientes en ese momento. A mí me gusta aplicarle una crema por todo su cuerpecito, por los brazos, por sus piecitos también. Le hago como pequeños masajitos. Después del baño yo lo llevo de frente a la cama la verdad. Y hoy como él no cenó avena con leche, hoy le tocó su biberón. Todas las noches yo usualmente lo dejo con su papá, ya que él se acuesta más temprano que yo. Y aparte yo estoy todo el tiempo con Noah y yo quiero relajarme un poco, me quiero dar mi baño. Ustedes saben, mi tiempito. Pero hoy me tocó hacerle dormir, ya que mi esposo se estaba bañando y pues Noah se veía como que ya estaba cansadito y quería dormir. Y él no se puede dormir sin nadie al costado. A veces hay días que mi hijo, por ejemplo, se duerme con nosotros. A veces después que él se duerme lo paso a su cuarto. Pero estamos tratando ya que Noah duerma completamente en su cama. Y pues chicas, así termina el día de mi bebé. Bueno, eso fue todo el videíto de hoy. Espero que les haya gustado. De verdad lo hice con mucho, mucho cariño. Y pues si te gustó, por fin, regálame un like. Y si tú estás pasando por primera vez por este canal, te invito con mucho, mucho, mucho cariño a que seas parte de esta pequeña familia. Como ahí abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse. Ahí aprieta el botón para que así seas parte de este canal y pues no te pierdas ningún videíto mío. Tengo Facebook, Instagram, Twitter. Twitter, Twitter. Twitter, Twitter, ¿se dice? Snapchat. Así que los espero por ahí también. Cualquier consulta, cualquier cosita, cualquier pregunta, cualquier recomendación. Estoy ahí, chicas. La verdad, soy fanática de Snapchat. Esa aplicación me encanta. Ahí podrás ver muchas cositas que mi bebé hace. También algunas recetitas que yo cocino. Así que ahora sí me despido. Muchísimas gracias de verdad por ver este videíto de nuevo. Por llegar hasta este punto. Conmigo se ve hasta la próxima. Dios te bendiga. Bye. Bye. Mi abrio. ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.